Bueno, respecto al primero de los temas, primero hay que felicitar al conjunto de los sindicatos de la Policía Nacional que ayer ejercitaron el derecho, el derecho sindical, el derecho de elegir a sus representantes en el Consejo de la Policía, con lo cual vuelvo a decir que fue un día más de manifestación democrática, de manifestación democrática de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, trabajaremos, el diálogo es nuestra enseña y todos trabajaremos en diálogo y dialogaremos con un fin único que es el que nos dirige a todos, que no es otro que garantizar la seguridad pública del conjunto de la ciudadanía española y generar un espacio, vuelvo a decirlo yo y que estamos aquí y hay que repetirlo, hablando de delitos de odio donde todos, independientemente de su forma de vivir y entender la vida, puedan ejercitar sus derechos y libertades. Y yo creo que en eso estamos el Ministerio del Interior en su conjunto. Y dentro de ese conjunto están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y están sus representantes sindicales. Pero vuelvo a decir mi enhorabuena a ese proceso y aprovecho en esta ocasión también, no solo en este ámbito, sino en toda la administración, que en toda la administración pública ayer fueron las elecciones de sus representantes sindicales y vuelvo a decir que esa es la manifestación democrática que ayer realizaron el conjunto de funcionarios públicos de la administración del Estado.